No lo creo. Ahmed, ¿tú hiciste esto? ¿Qué? No actúes como si no entendieras. ¿Te gustó o no? ¿Cómo no iba a gustarme, mi amor? Me encantó. Querida, ¿me puedes ayudar? Necesito... ¿Cómo? ¿Pusieron tu letrero de nuevo? Así es. ¿Lo puso el señor Ingin? No, claro que no. ¿Entonces quién lo hizo? Ahmed, por supuesto. Y creo que lo hizo él mismo. Realmente te ama. Ahora anda a trabajar. ¿Ves? ¿Ves esa blusa?